Hola amigos, bienvenido una vez más aquí a Too Practical. Lamento mucho no haber subido un video en los últimos días, la verdad he estado súper ocupado con muchos proyectos y muchas cosas que he tenido que hacer. Y también en específico he estado trabajando en un proyecto grande porque lo voy a ocupar muy pronto. Y voy a estar subiendo fotos en mi cuenta de Instagram, así que si no están suscritos ahí, por favor vayan y échenle un vistazo. Así pueden estar también en pendiente de las cosas que estoy haciendo actuales porque no siempre estoy subiendo videos, pero siempre estoy trabajando y siempre estoy subiendo ahí por lo menos fotos recientes de las cosas y los proyectos que estoy haciendo. Pero en fin, para muchos que me han estado siguiendo por mucho tiempo saben que uno de mis pasatiempos favoritos es explorar, salir a acampar, salir a conocer el mundo, la naturaleza, todo lo que hay alrededor. Y también me gusta mucho pueblear, me gusta mucho conocer los pueblitos pequeños que hay aquí alrededor y fuera del estado de Carolina del Sur, ya que he encontrado lugares muy, muy, muy padres. Y con eso también he visto algo muy único de cada ese lugar. Lo que lo hace excepcional, lo que lo hace muy especial es encontrar ese fragmento que a veces uno no sabe que existe porque a veces uno no tiene el tiempo de estar buscando o de estar informándose de dónde está ese lugar. Y a veces está en nuestra puerta trasera. Así que en esta ocasión voy a salir otra vez a acampar y voy a ir a uno de los lugares que ya he ido antes, pero la verdad es de esos lugares que quieres volver a visitar. Y del lugar que estoy hablando es Hunting Island State Park en Carolina del Sur. Para mí es uno de los lugares más padres que puedes visitar si quieres ir a una playa. Es un lugar muy privado, es un lugar muy alejado del todo, así que tienes mucha privacidad y puedes disfrutar la playa como nunca. La última vez que fui ahí quedé impresionado por muchos elementos que pasaron. Tuvimos unas visitas inesperadas de algunos animales locales y el clima estuvo padrísimo. Así que esta vez nos estamos preparando otra vez para ir para Hunting Island y estamos guardando y preparando todo nuestro equipo. Pero esta vez vamos a tener que hacer algunos cambios ya que tuvimos que comprar una casa de campaña nueva. El camper que tengo es efectivo a cierto nivel, pero nos hemos dado cuenta con nuestra hija que ella prefiere más tener una experiencia en una casa de campaña. Así que decidimos mejor comprar una casa de campaña en vez de estar quedándonos en el camper. La verdad es pequeño, no es muy grande y es algo que quería mucho para viajar ya que puedo guardar muchas cosas ahí. Pero para la experiencia de salir a acampar decidimos mejor regresar a utilizar una casa de campaña. Así que este video les voy a estar enseñando la nueva casa de campaña que compramos. Desde hace mucho tiempo he querido comprar una casa de campaña hecha con material de canvas. Es uno de los mejores materiales que puedes utilizar. Y voy a estar haciendo un review de él por el momento para enseñarles qué es lo que tengo en su momento. Y después les estaré dando un análisis completo de qué es lo que opino de esta casa de campaña en específico. La verdad de todas las casas de campaña que he tenido y he comprado, esta es una de las mejores. Tan solo el material de canvas para mí ya es un plus. Porque esto es algo muy resistente. Está hecha por la compañía White Dog que se dedica específicamente a hacer productos de acapar de muy buena calidad. El material de canvas fue también tratado para que sea más resistente con el agua. Pero al mismo tiempo pueda respirar así que el calor no se encierra. Fue tejida doblemente para reenforzar más las esquinas y las uniones. Eso también es un plus para mí. La parte de arriba tiene unas secciones donde el aire puede estar circulando. Y eso también es algo bueno cuando estás encerrado y está lloviendo. Muchas de las casas de Tipitent como estas usualmente tienen como una adición especial para proteger las ventanas. Esta ya tiene esto naturalmente puesto. Así que no tienes que preocuparte de estar poniendo estacas adicionales. Esto también me encanta mucho. Este sistema que tienen aquí, esta pequeña llave, ayuda a poder apretar con mayor facilidad la casa cuando la estás instalando. Y no tienes que estarte preocupando de tener que estar moviendo las estacas. O algo que me gusta de las estacas es que estas están hechas de varillas. Así que están hechas para durar. Y la verdad están muy resistentes. Están pesadas y eso es algo que me gusta porque usualmente si compras una casa de campaña van a traer estacas de plástico o muy pequeñas que tienden a doblarse o romperse muy fácil. Estas no va a pasar. El interior es súper amplio. Aquí puedes tener unos cuatro adultos y todavía tienes espacio para más. Tuvo principal está aproximadamente un poco más de dos metros. Así que tienes suficiente espacio para estar parado. Tiene unas bolsas también añadidas adentro donde puedes guardar cosas personales como tu batera, celular, cosas así. Esto es algo que no vas a ver en todas las casas de campaña. Este tiene una sección donde puedes poner una chimenea. Así que esta casa de campaña también la puedes usar para el invierno. Si han usado casas de campaña tradicionales se darán cuenta que los cierres son una de las cosas más difíciles de estar usando. Pero esta casa de campaña tiene cierres industriales lo que lo hace más fácil y más durable. También esto es algo que me gusta. Tiene un pequeño orificio donde puedes estar corriendo electricidad o cables por dentro. Tiene unos pequeños aros en las secciones de arriba donde puedes estar colgando cosas como luces. Bien, el tubo principal tiene una argolla ya puesta donde también puedes colgar una luz si quieres tener luz arriba. Y también algo que me gusta mucho de las casas Tip y Tent son de que son tan fáciles de quitar. Son tan fáciles que solamente una persona lo puede hacer. A diferencia de otras que tiene muchos diferentes tipos de cosas que tienes que poner. A veces necesitas ayuda para estar moviendo tubos y cosas así. Pero con esta solamente necesitas una persona para poder hacerlo. Lo mejor de todo, no tienes que estarte preocupando de cómo la tienes que guardar. La bolsa en la que viene es tan grande que puedes ponerla con mucha facilidad y no tienes que estarte preocupando de tener que condensarla tanto para que pueda entrar en ella. Muchas de las cosas que tiene aquí esta casa de campaña no las vas a ver en la mayoría de ellas. bolsas para organizar las cosas que trae la calidad de las bolsas están hechas del mismo material, están hechas de canvas. Y también el organizador donde trae las estacas, eso es algo que no vas a ver en cualquier casa de campaña. Esta también venía incluida con un mazo, eso no es algo que ves en cualquier casa de campaña. Todo esto que trae son cosas adicionales que la verdad a veces uno no piensa entender porque se te olvida. Pero esto lo trae, así que lo único que tienes que hacer es guardarlo y ponerlo dentro y ya. No tienes que estarte preocupando de no traerlo. Así que en general la calidad que tiene es excepcional como pueden ver, pero ¿realmente funciona? Ahí está la pregunta y eso es todavía lo que todavía no he hecho y no he podido probar. Hasta ahora solamente la he instalado y la he dejado un poco de tiempo fuera para ver cómo reacciona y cómo se sostiene. Y hasta ahora he quedado complacido, pero experimentar realmente lo que es acampar en ella todavía no. Así que esta va a ser la que voy a utilizar para ahora que vaya a Hunting Island. Y ya una vez que vaya a visitar allá y regrese, les estaré dando un review de esta casa de campaña otra vez para decirles qué tal estuvo y si vale la pena. Bueno, mientras esto es todo por ahora amigos. Ya lo saben, si el video les gustó, por favor denme un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Sean pendientes de los próximos videos que estaré haciendo en el futuro. Mientras tanto, hasta la próxima.